Nueva pareja sorpresa, y es que Marieta, la que fuera concursante de la isla de las tentaciones y supervivientes, y Suso Álvarez, conocido por su paso por varios realities, han desvelado su relación, algo que ha dejado boquiabiertos a todos sus seguidores. Así la pareja ha compartido una publicación conjunta en sus perfiles de Instagram, con una batería de fotos junto a su mascota. Además, podemos ver cómo se declara en su amor con un apasionado beso. Marieta también ha desvelado cómo surgió esta relación, asegurando que su pico y pala acabó funcionando. Y a pesar de que ellos mismos aseguran que su relación era un secreto a voces, esta noticia se ha convertido en uno de los bombazos de este verano.